hola a todos gente soy justo ahora aquí bienvenidos a un nuevo vídeo y un nuevo capítulo de ARK vamos a continuar primero vamos a terminar lo que es la pólvora y todas estas cositas que estamos haciendo la que podamos lo que podamos hacer y ya nos vamos a nos vamos a la cueva con el parasaurio vamos a intentar explorar con él yo creo que si podamos si podamos aguantar aguantar bastante voy a tener que buscar más más narco berris puedo aprovechar y coger un poquito más mientras están haciendo todas estas cosas porque necesito carbón también y aquí estamos haciendo mientras fósforo voy a quitar la pólvora esta ya que está terminada y buscamos carbón que creo que yo tengo que tener carbón tengo más tengo más narco berri aquí no hace falta ir a buscarlo no me acordaba la tenía yo aquí ahora la ponemos y nos ponemos a hacer pólvora no esto es para hacer pólvora primero vamos a ponerle aquí el carbón vamos a esperar a que termine el silice por si acaso me cabe algo más de carbón y aquí vamos a poner más narco berri no me acordaba que tenía que tenía bastante más vale perfecto bien bien yo creo que ya por ahí más o menos ya terminamos ya todo todos los narcóticos que podemos que podemos hacer vamos a dejar lo que tenía que guardar yo era los narcóticos iban por aquí creo que era por aquí narcóticos seguimos acumulando narcóticos creo que ya puedo quitar la antorcha aquí que estaba haciendo yo metal que me lo voy a llevar todo lo que todo el que esté ya terminado bueno están todos los stacks ya perfecto me lo llevo todo porque metal vamos a gastar bastante nos tenemos que llevar para hacer una base ya sólida en otro sitio no la voy a hacer tan grande como esta la voy a repartir en más plantas ya tengo más o menos el diseño pensado pero esta se queda así no voy a reforzar esta base la dejamos así tal cual no la voy a no la voy a estar destrozando ni modificando ni nada esto era el de metal refinado esto era el de metal refinado jude que cantidad tengo una cantidad buena de metal vale perfecto tengo ganas de coger poner más metal hacerse el que me deje porque esto siempre tiene que estar uno haciendo ¿sabes? ¿cuántos hay? uno, dos, tres, cuatro, cinco forjas yo cogí stacks dos, cuatro, seis, ocho, diez, once, dos, tres, vale vamos a poner tres stacks aquí ponemos otros tres aquí otros tres aquí, vale perfecto, me interesa dividirlo en todas las que pueda para que se haga más rápido, vale, desde que podamos tenemos que coger más, más metal, me cabrá aquí ya más, si, me voy a caber todo, perfecto, estupendo, si puedo hacer 10, 11 y 12, si puedo hacer toda la pólvora que pueda, vale, estupendo, desde que se acabe un stack para dejar todo esto dentro, y ya me voy quitando lo que falta aquí, mira otro stack de narcóticos, estupendo, lo ponemos aquí, vale, vamos a esperar a que se acabe la carne podrida, esta stack para meter más, puedo hacer, mira, puedo hacer más, puedo dejar haciéndose más, estupendo, tío, puedo hacer más, en serio todavía, ahora tengo un mogollón de carne podrida aquí, joder, que bueno, vale, estupendo, nada, aquí no puedo meter nada más, vamos a guardar los narcóticos, los ponemos por aquí, y a ver que más puedo recoger de aquí, puedo guardar las setas, todas estas cositas las guardo, es una granada que me llevo por si acaso, y tengo también que ir pensando ya en hacer el fabricador, que lo quiero hacer aquí porque necesito el traje de buzo también para explorar, pero esto lo hacemos más adelante para el fabricador, mira, está aquí, era aquí donde lo podía hacer, me parece, en la vale, me pide fósforo, cemento, y aceite, ah, no pide mucho, 10 de aceite, 20 de cemento y 50 de fósforo, pues no pide mucho, lo podíamos o lo podíamos hacer, eh, pero lo puedo hacer y dejarlo para la próxima base, pero es que necesito un mogollón de metal, bueno, ya iremos ya iremos mirando, iremos mirando todo eso, iremos mirando todo eso, porque, uff, esto se va, se va a complicar vale, se está haciendo aquí, eh, mira, aquí me caben más, es que quiero dejar todo esto aquí haciendo sensato, uff, que pasaba, cuanta, cuanta pueda hacer todavía, vale, ya se ha hecho un estar, fuera, vale, dejar esto aquí metido y fuera, y se acabó, ya no, no pongo a hacer nada más de momento con esto, que lo que se va a ir haciendo, lo dejamos así, ya nos vamos ya quiero intentar llegar a la cueva a ver que tal se nota, porque quiero explorarla, más que nada para quitarme la duda de si en esa cueva vale la pena vale la pena, porque es que creo, yo sigo pensando que no es una cueva donde vayamos a encontrar un artefacto me tiene a mí eso un poco rayado vale, me llevo este stack, esto lo ponemos aquí y... listo, aquí no puedo hacer nada más lo que es esto lo dejamos terminado, guardamos la pólvora, está aquí y no sé si me dejará poner algo más aquí, ¿no? vale, ya no le saco más nada a la carne podrida pues nada, lo dejamos así y ya vamos a ir a explorar la cueva, a ver llevo munición suficiente, llevo 600, llevo casi 600 llevo casi 600 balas, no sé si poner a hacer algunas más porque no sé, déjame mirar tengo alguna más hecha por aquí no, pero puedo traer pólvora, traigo 1, 2, 3 voy a traer 4 stacks y hacemos todo lo que nos dé con esto para llevarnos más munición perfecto más que nada, aunque voy a usar el parasaurio para combatir, pero siempre es bueno probablemente que nos encontremos algún dinosaurio peligroso que tengamos que eliminar desde bastante distancia armas, munición bastante, bastante, va a salir bastante munición de aquí vale, estupendo vamos a adquirir munición 7 vale, con 600 balas nos dejamos esas haciéndose para tener reserva por si no gastamos todas pero ya con esta munición dejo todo esto haciéndose así y vámonos, vamos a ir a la cueva porque tenemos un camino largo que recorde cómo vamos de comida antes de marcharme vale, perfecto vale, vale venga, pues vámonos creo que tenía que quitarme los guantes para solucionar el bug si el famoso bug de... ah, tengo la ropa de... vale venga, pues nos vamos vámonos a la... a la cueva con la armadura que tengo y tal vamos tirando bueno, aquí a nuestros amigos los dejamos aquí tranquilitos lo que no recuerdo es cómo podría... cómo podía llegar... como podía llegar yo desde aquí a aquella zona vamos a intentarlo por aquí a ver, no recuerdo porque claro, una cosa es ir volando vale, aquí el amigo mira, pues me costó más a... por cierto, cuida que ataque tiene aquí nuestro amigo tendría que subirle el ataque, ¿no? a ver, de salud está bien aguanta bastante de energía también está bien de capacidad de carga está perfecto tengo que subirle siempre el ataque que tiene... tiene muchísimo tiene bastante pero como vamos a tropezarnos con muchos pozos hay alguna manera de cruzar esto sin matarme, tío? creo que estoy viendo por aquí el problema es que tengo que regresar creo que lo que voy a hacer no es buena idea porque esto llega... ah, mira, puedo venir... para allá, para allá, tirón, que peor bueno, no importa si tengo que tirarme por el agua y tal y regresar ya buscaré y si tengo que dar un rodeo, doy un rodeo joder, no sé con dónde estar pronto vale, yo creo que si... si tiene que haber alguna manera de... vale, venga, por aquí mismo vale, estupendo que quiero quedarme con un camino más o menos porque hay que regresar y vamos a venir a patas pero necesito una montura para moverme por... dentro de la hueva el parasauri yo creo que no le pasa nada en el frío nunca he llevado ninguno lo que habrá vamos a tener que subir por toda esa ladera creo que había algún dinosaurio bastante jodido pero bueno a medida que nos vayamos encontrando los problemas los vamos a solucionar ah, mira ok hola vale, aquí lo vamos a... me la pegó ¿dónde está? ¿se fue? sí, se fue porque está hecho polvo va, bien así vamos entrenándolo un poco pero tiene... le cuesta, le cuesta matar es que es un herbivro no tiene las mismas... aunque sea 1400 da que no es lo mismo 1400 de un herbivro por la sensación que me da a mí uh, un ladrón vámonos no es lo mismo 1400 del herbivro que 1400 de un carnivora vale, ¿cómo salgo yo de aquí ahora? ¿por qué? no estoy seguro de si puedo subir ¿iré por ahí? ¿o iré por aquí? vamos a ver por aquí creo que hay una subida vale, hay una rampa allí creo que por aquí vamos a poder y quedarnos con el camino para regresar otros compis ¿qué vamos a pasar de ahí? vale, yo creo que por aquí es el sitio es el sitio bueno ok, aquí hay que tener cuidado aquí podemos encontrar ya cualquier dino grande como el que estoy viendo ahí delante argentavio 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 aquí nos encontramos de todo uff me la estoy jugando puede que muera haciendo esto vale creo que es una locura esto donde estaba la nieve por aquí que claro no tiene nada que ver una cosa por aquí no había un T-Rex tío voy a intentar es que no sé si podré subir por aquí no lo tengo muy claro esto está muy pendiente tío por aquí no voy a poder subir de momento parece que sí wow bueno ¿lo dejamos atrás? ¿total? van a venir ahí se queda con la hueva dios ¿dónde estaba la hueva? tío buah vete ahora a saber dónde estaba la hueva compañero pero era por aquí mismo ¿no? bueno hay que tener cuidado porque había nosos lobos y quitar la salud aquí de mi amigo vale perfecto joder vale puedo puedo bajo un poco la salud de aquí de nuestro amigo y creo que había un otro lobo ah no es que no estoy seguro es que si me pongo a deambular por aquí no voy a parar de encontrarme enemigos y me voy bajando la barra bajando la barra cada vez que me encuentro enemigo bajando 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 y la voy a acabar liando ¿sabes? la hueva es aquella vale encontré la zona de la hueva vale esa es la hueva menos mal que no me dio por ir hacia el otro lado a ver vamos a ir con calma a ver lo que nos vamos a encontrar porque aquí lo que me me preocupa es el ¿cómo se llama? el tirano el yutiranus el yutiranus ese sí que me uh lobos vamos a ponerme la ropa de abrigo perfecto ya no pasamos tanto firme viene un lobo solo uno ¿no? listo perfecto yo creo que era por aquí no es que veo veo la zona de no es que no estoy seguro tío si era eso sé que era donde estaba ese hielo de color azul estoy un poquito pero bueno de todas maneras vamos a explorar necesitamos pelaje también vamos a ir cogiendo cositas pelaje necesito también sería bueno ir cazando los lobos que he matado podían darme pelaje pero paso tío vamos a concentrarnos en en los mamuts que son los que matan mamuts y si podemos los osos creo que esta es la entrada de una hueva acabo de encontrar por accidente la entrada de una hueva voy a aprovechar y pillar el cristal que me sigues tú me sigues verdad está neutral y me sigue vale aprovechamos y nos llevamos algo de vamos a estar comiéndole no me estés con los ruidos que haces sígueme tú podrás entrar verdad tú puedes entrar en la cueva esta verdad que sí sí vale vale vamos a ver lo que encontramos aquí ya estamos explorando una cueva lo que pasa es que los cojo todos juntos aseguradme que viene pero es que los cojo todos hay a lo mejor dos o tres piedras que tiene compañero deja de hacer ruido hay que tener cuidado a ver hasta donde puedo llegar porque el tema es que mi amigo pueda ir hasta donde llega es que es eso es un mamut para la parte alta el tema es que me den la munición es que es otra de las cosas que me tiene un poquitito preocupado no cogí algo bueno tengo dos cantimplores vale no pasa nada tengo dos cantimplores no pasa nada 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 igual no es una cueva simplemente es una entrada y una salida pero hay cristal tío estamos en espacios de cristal por lo menos en control tiene pinta de salir no va a ser una cueva como tal pero bueno encontramos cristal aunque parece que continúe me da la sensación de que continúa bastante vamos a ir recogiendo cristal eso siempre nos viene bien un jabalí o un oso creo que es un oso vale creo que esto es creo que este pasillo conecta con la cueva que ya descubrimos la vamos a explorar para eso venimos vale vale esto es aceite cogeré aceite también necesito aceite vamos a ir guardando cosas aquí porque ya estoy casi a tope y como nuestro amigo tiene una gran capacidad de carga y llevo un arcoberry por si quiero domesticar alguna criaturita para tener cuidado porque si me rompen la ropa tengo que tener cuidado porque si me rompen la ropa se jodió todo el tema tengo que irme porque me congelo me traje ropa de repuesto que es una cosa un fallo por mi parte me traje tengo ropa pero no lo suficiente para protegerme aquí de este frío aprovechando y cogemos los recursos que nos faltan piedra no hay problema porque piedra encontramos en cualquier parte ahí hay algo todo lleno de osos tío aquí me voy a perder ya que me voy a perder yo en esta cueva estoy viendo un mogollón de accesos esta es la cueva que encontré yo la otra vez ahora se pasaron poniendo poniendo osos tío no es por nada pero creo que se les ha ido un poquito de las manos esta tiramos esto y tiramos esto quiero recoger el pelaje ¿sabes? ya está recojo el pelaje y se lo guardo aquí también nuestra montura la carne la tiro bueno el pelaje y la piel lógicamente yo lo voy metiendo así todo ya lo cogeré en la base lo clasifico en la base mientras nuestro amigo pueda cargar uno no puede coger más pero el pelaje sí necesito para fortalecer esta yo puedo disparar desde aquí vale desde esta montura se puede disparar vale esa es una salida vale bien ahí ya estuve creo que ahí es tú entonces vamos a ir por aquí Dios es que me da que esto sigo pensando que esto no es una hueva vale es una entrada por aquí otro acceso vale que raro que no me ataque ya estaba pegado a mí o me ignoran me ignoran si voy con la montura hombre es un puntazo que me ignoren pero claro si bajo seguro que me atacan a lo mejor es si solo si voy con la montura vamos a explorarla ya que estamos aquí vale eso es otra salida por ahí no nos conviene seguimos por aquí vamos a ver si encuentro un acceso tiene que haber algo chido vale esta es la hueva esa es la salida otra salida no me interesa pues nada seguimos por aquí hay algún acceso aquí o simplemente nada aquí no baja ni un chico pensaba que podía tenía una entrada vale por aquí eso es otra salida no me conviene tampoco al final al final es lo que yo pensaba no es una cueva como tal es otra salida por ahí vamos a ir por ahí de momento nada todo lo que he visto son una salida no estoy bajándome de la montura para coger cosas porque hay mucho mucho oso por aquí y me da que si si bajo me van a atacar y no mola eso pues nada gente no era una cueva como tal era algo que era una opción sospechaba yo de esa posibilidad bueno pero ya que estamos aquí vamos a aprovechar y seguir cogiendo pelaje ya que oh dios vamos a seguir cogiendo pelaje ¿no? y lo vamos a hacer mira aquí yo no vamos a ir por aquí por este lado aunque tengo osos aquí dentro también que podría que podría vamos a intentar ahorrar munición y cogerlos con el parasaurio intentar matarlo con esto vale me atacas y me haces como yo vale me atacas y me haces como yo porque ya estaba haciendo la animación de ataque sin yo haberle sin yo haberle hecho nada pero bueno vamos a recoger vamos a recoger pelaje ya sabemos que aquí cueva nada olvidamos vamos a olvidarla y probablemente donde dice el puesto avanzado aquel donde hay que meterse bajo el agua hasta que no hagamos el traje de submarinista no vamos a poder ver qué es lo que hay pero me da que tampoco va a ser no sé dónde están aquí los artefactos creo que van a estar es que sería gracioso que estén todos los artefactos en los mismos sitios que me estoy oliendo que dónde están los es que es tan difícil lo han puesto tan difícil unos sonics tan fuerte igual eso es enorme es una gruta inmensa y están todos los artefactos y solo tienes que buscar ahí dentro no me extrañaría nada sería por un lado si lo hacen bastante desafiante vale pero no sé buscar cueva es algo entretenido en este en este juego vamos a ver compañero es muy rápido amigo bastante rápido aquí nuestro compañero aquí hay muchos cerca hay bastantes osos cerca vamos a coger a este hostia había otro bugeadísimo ahí dentro esto es lo que me puedo llevar por favor parar vamos a recoger la carne y la piel y vamos a tener que seguir recolectando pero lo vamos a dejar para el siguiente capítulo porque llevamos 32 minutos y lo dejamos aquí gente ya sabéis si os ha gustado el vídeo véanlo con un like si no con un dislike pero eso sí no olvidéis que nos vemos en el próximo vídeo adiós adiós